Una alianza entre la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y la Escuela de Artes y Oficios de la Casa de la Cultura, Hipólito J. Cárdenas, fortalecerá el desarrollo de la educación y la cultura en el municipio. Támesis es un municipio que busca fortalecer los procesos artísticos y culturales con la Escuela de Artes y Oficios, labor que tendrá la asesoría y acompañamiento de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, una institución con más de 25 años de trayectoria en el área artística. Tenemos un gran interés con la experiencia que tenemos de más de 25 años en el campo de la educación superior en artes, porque somos especializados en artes, tenemos un interés de acompañarlos para el desarrollo de la Escuela de Artes y Oficios, además de otros importantes proyectos que se vienen liderando para fortalecer todo el componente educativo y cultural en el municipio. Docentes de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y formadores de la Escuela de Artes y Oficios se reunieron para elaborar un diagnóstico y compartir conocimientos que fortalezcan las áreas artísticas, culturales y los demás procesos de patrimonio. Fortalecer la escuela como tal, pero trabajar también en una estructura que nos permita acompañarnos en los procesos de patrimonio cultural y también en una estrategia de acompañamiento a los festivales o a los distintos eventos culturales, artísticos que nosotros tenemos en el municipio. Con el respaldo de esta importante institución en el ámbito artístico y cultural, se espera que los procesos de la Escuela de Artes y Oficios sean más ordenados y estructurados. Ya el acompañamiento nuestro viene por el campo de formalizar los procesos, de darles una estructura y de empezar a allanar el camino ya para la creación de la Escuela de Artes y Oficios como tal. Es muy importante empezar a generar unos estándares desde lo curricular, tener una verdadera empatía con la comunidad, que se den cuenta que lo que hacemos acá es un trabajo serio, ordenado, con disciplina. Este respaldo fortalecerá un proceso de más de 30 años en la Casa de la Cultura Hipólito J. Cárdenas.